¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Seguramente ya leyeron el título y hoy vamos a hacer un nuevo video de reacciones. El video al que voy a reaccionar es un video de Ayu, esta cantante, esta solista, compositora coreana. La canción se llama Ejebam Ijagi o Last Night Story. La canción ya la escuché, está muy genial, me encantó. Estaba buscando música para un video y encontré este video musical. No vi el video, solamente escuché la canción. Pero cuando escuché la canción dije, tengo que reaccionar al video. Pues, ¿qué les parece si lo vemos, vale? Por aquí, en alguna parte. Vamos. Ok, esta partecita ya la vi porque, pues, ajá, esto sí lo logré ver. Ok, esto sí lo logré ver. Vamos a ponerlo en pantalla grande. Hasta ahí me quedé. Ay, hay un oso. Siento que el video está muy gracioso porque la canción está muy... Siento que ella es como una muñeca o algo así. La canción me da muchas ganas de bailar. Ok, wow, tiene coreografía. No me la esperaba. Y está genial. Me gustó. Está como muy disco. Muy retro está el video. Eso es. Está muy retro. Díganme a ustedes si no les dan ganas de bailar esta cancioncita. Me encantó. Lo amé. Pachirún. Está muy bueno. Está muy naranja. Pero es este naranja llamativo. O sea, no te lastima los ojos. No es ese naranja chingame la vista. Es un naranja bonito. Como entre muchos tonos pastel. En este concepto retro. De hecho, creo que la canción es una canción retro. Ya había salido. Ella hizo una nueva versión. Y esta nueva versión me encantó. La amé. La canción se lleva un 10. Pues esta mujer cuando canta algo. O sea, tiene un tono de voz hermoso. Yo soy fan de Ayu. No me había gustado algo tanto de ella. Desde que salió Good Day. Y I'm. Ah no, pero después salió la del disco pasado. En la que tuvo como problemillas. Porque tuvo como un escándalo raro ahí con su disco. Pero la canción de promoción de ese sí me gustó. Es cierto. Pues vamos a buscar la versión original. De esta canción. La quiero escuchar. Quiero ver. La quiero comparar. La canción original se llama Last Night Story. Y el grupo que la canta es Sobacha. Se oye bien. Es un saludo retro. Pero quiero suponer que es como por allá de los noventas, ochentas. El arreglo que le hizo Ayu. Está muy bueno. Son tres hombres. La versión que hizo Ayu. En los arreglos. En la composición. O sea, toda esta transformación que hizo la canción. Está muy bien hecha. Porque no se pierde como la esencia original de la canción. Sigue transmitiendo lo mismo que transmite esta. Porque me gusta esta. Y me gusta la de Ayu. Entonces creo que hizo un muy buen trabajo. Por eso se le está yendo muy bien. En las listas musicales de Corea del Sur. No sé cuándo vayan a estar viendo este video. Supongo que es como en los primeros días de octubre. Pero yo sé que ya tiene tiempo que salió el video musical. Lo estoy grabando a tres días de que salió. Entonces para cuando ustedes lo vean. Ya habrá pasado casi como 15 días de que haya salido el video. No olviden suscribirse a este canal. Picándole al botoncito rojo que dice acá abajo suscribirse. Al lado está una campanita para que activen las notificaciones. Y así YouTube les avisa cada que yo suba un nuevo video. Y no se lo pierdan por nada. También acá abajo en la caja de descripción. Les voy a dejar el link a mi canal de Vlogs de Viajes. Que estoy subiendo toda la serie de videos que hice en Guadalajara. También les voy a dejar el link a mi canal de BTS. Recuerden que si llegamos a los 10 mil suscriptores. En ese canal donde hablo solamente de noticias de BTS. Les voy a estar sorteando el nuevo álbum del grupo. Y pues nada. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.